Y decía, mirando aquella cabeza un poco aviejada por la pena, que ahora sí a pensar a todo el mundo, en virtud de esa aptitud que permite adivinar las intenciones de un poema sinfónico cuando se lee su explicación en el programa, y la cara de un niño cuando se conoce a sus padres. No es lo que se dice feo, pero con esa sonrisa, ese tupé y ese monóculo es ridículo, trazando en la sugestionada imaginación la demarcación inmaterial que separa, a unos meses de distancia, la cabeza de un hombre querido de verdad y la cabeza de un cornudo. Ah, si pudiera yo cambiar lo que hay en esa cabeza, darle un poco de juicio. Y Swan, siempre dispuesto a creer en la verdad de lo que deseaba en cuanto la conducta de Odette permitía la más leve duda, se lanzaba ávidamente sobre esa frase. Si quieres, vaya si puedes, le decía, y hacía por demostrarle que la tarea de calmar su ánimo, de dirigirle, de hacerle trabajar, era una labor nobilísima que estaban deseando tomar en sus manos otras mujeres, si bien esa que él llamaba noble labor, de haber caído en otras manos que en las de Odette, le habría parecido una indiscreta e insoportable usurpación de su libertad. Si no me quisiera un poco, no le entrarían ganas de verme cambiado, y para hacerme cambiar tendrá que verme más a menudo. Y el reproche de Odette venía a parecerle una prueba de interés y quizás de amor, y, en efecto, tan escasas eran las que ahora le daba, que no tenía más remedio que tomar como tales las prohibiciones que ella le ponía a esto o aquello. Un día le dijo que no le gustaba el cochero de Swan, que debía de hablarle mal de ella y que, de todos modos, no se portaba con la exactitud y deferencia debidas a su amo. Odette se daba cuenta de que Swan estaba deseando que le dijera, No le traigas cuando vengas a casa, lo mismo que habría deseado un beso. Y aquel día estaba de buen humor, y se lo dijo con gran enternecimiento de Swan, por la noche, charlando con el varón de Charlus, como con él podía entregarse al placer de hablar abiertamente de Odette, porque todas sus palabras, aún dirigidas a personas que no la conocían, se referían en cierto modo a ella, le dijo, a mí me parece que me quiere, es muy buena conmigo y se interesa mucho por lo que hago. Y si, al ir a casa de Odette, algún amigo que iba a dejar por el camino, le decía al subir al coche, Hombre, ese cochero no es Loredán. Swan le contestaba con melancólica alegría, Quita, hombre, quita, te diré que no puedo llevar a Loredán cuando voy a la calle de la Perús, porque no le gusta a Odette, se la figura que no está lo bastante bien para mí, ya sabes lo que son las mujeres, y como eso la disgustaría, ya lo creo, si le llego a llevar, tenemos una buena. Swan padecía con esos modales nuevos de Odette, Odette, tan distraídos, indiferentes e irritables, pero no se daba cuenta de que sufría con ellos. Como Odette se había ido poniendo fría con él progresivamente, día a día, sólo comparando lo que era hoy con lo que había sido al principio, habría podido Swan medir la profundidad de la mudanza. Y como esa mudanza era su herida secreta y honda, la que le dolía día y noche, en cuanto sentía que sus ideas se acercaban mucho a ella, se apresuraba a encaminarlas hacia otro lado, para no sufrir aún más, y se decía de un modo abstracto. En un tiempo Odette me quería más, pero nunca se representaba el tiempo aquel, y así, como en su gabinete había una cómoda que él hacía por no mirar, dando un rodeo al entrar y al salir para evitarla, porque en uno de sus cajones estaban guardados el crisantemo que le dio la primera noche que le había acompañado, y las cartas donde le decía, si se hubiera usted dejado el corazón, no se lo habría devuelto, o, a cualquier hora del día o de la noche, no tiene más que llamarme y disponer de mi vida. Así habían dentro de él un lugar a donde nunca dejaba acercarse a su alma, obligándola, si era menester, a dar el rodeo de una larga argumentación, para no tener que pasar por delante, y era el lugar donde latía el recuerdo de los días felices. Pero toda su previsora prudencia se vio burlada una noche que asistió a una reunión aristocrática. Era en casa de la marquesa de Saint-Hubert, en la última de aquellas reuniones donde la marquesa daba a conocer a los artistas que luego la servían para sus conciertos de beneficiencia. Swan, que había hecho intención de ir a todas las precedentes sin decidirse a última hora, recibió, cuando se estaba vistiendo para ir aquella, la visita del varón de Charles, que se brindó a ir con él a casa de la marquesa si su compañía le hacía la noche menos aburrida y triste. Pero Swan le contestó, Ya sabe usted del placer tan grande que tengo siempre en que estemos juntos, pero el favor mayor que usted puede hacerme es ir a ver a Odette. Ya sabe usted que Odette le hace mucho caso. Esta noche me parece que no saldrá más que para ir a casa de su ex modista, y aún entonces se alegrará mucho de que la acompañe usted, distráigala y procure traerla al buen camino, a ver si podemos arreglar para mañana alguna cosa que sea de su agrado y a la que podamos ir los tres, y a ver si lanza usted algo para el verano que viene, si ella tiene ganas de alguna cosa, quizás de un viaje por el mar, ¿qué podríamos hacer los tres juntos? En fin, cualquier cosa. Esta noche ya no cuento con verla, pero claro que si ella lo quisiera, o usted encontrará ocasión de lograrlo, no tiene más que mandarme un recado a casa de la marquesa, hasta las doce, y después a mi casa. Y muchas gracias por todo lo que está usted haciendo por mí, ya sabe usted que le quiero de verdad. El varón le prometió ir a hacer la visita que Swan deseaba, y le acompañó hasta la puerta del palacio de la marquesa, a donde Swan llegó muy tranquilo, porque sabía que Charles pasaría aquellas horas en casa de Odette, pero en un estado de melancólica indiferencia, hacia todas las cosas que no tocaban a su querida, y en particular hacia las cosas del mundo elegante, que se le aparecían con el encanto que tienen por sí mismas, cuando ya no son un fin para nuestra voluntad. En cuanto bajó del coche, en aquel primer plano del ficticio resumen de su vida doméstica, que a las amas de casa, les gusta ofrecer a sus invitados los días de ceremonia, aspirando a respetar la propiedad de los trajes y del decorado, Swan vio con agrado a los herederos de los tigres de Balzac, a los gruns, encargados de seguir a sus amos en el paseo, y que con sus sombreros y sus grandes botas, permanecían fuera del palacio, en la avenida central o en la puerta de las cuadras, como jardineros colocados a la entrada de sus parterres. Esa predisposición que siempre tuvo Swan a encontrar analogías entre los seres vivos y los retratos de los museos, seguía activa, y aún más general y constante que nunca, porque ahora, que se había despegado de la vida del mundo elegante, toda ella se le representaba como una serie de cuadros. Al entrar en el vestíbulo donde antes, cuando era hombre de mundo asiduo, penetraba envuelto en su abrigo, para salir de frac, pero sin saber lo que allí pasaba, porque en los pocos minutos que transcurrían allí, estaba con el pensamiento, o en la fiesta donde iba a entrar, o en la fiesta de la que acababa de salir, notó por primera vez, al verla despertar ante la inopinada llegada de un invitado, la ociosa y magnífica jauría de lacayos que dormían acá y allá, en banquetas y en arcas, y que, hirguiendo sus nobles y agudos perfiles de lebreles, se alzaron y se formaron en círculo alrededor suyo. Había uno de aspecto particularmente feroz, muy parecido al verdugo de algunos cuadros del Renacimiento donde se representan suplicios, que se adelantó hacia él con aspecto implacable para coger su abrigo y su sombrero, pero la dureza de su mirada de acero, se compensaba con la suavidad de sus guantes de piel, de tal modo, que al acercarse a Swan, parecía que despreciaba a la persona, y que guardaba todas sus consideraciones para el sombrero. Le cogió con un cuidado meticuloso, por lo justo de su guante, y delicado por el aparato de su fuerza, y se le dio a uno de sus ayudantes, nobel y tímido, que expresaba el susto que le embargaba paseando miradas furiosas en todas direcciones, con la agitación de una fiera cautiva, en las primeras horas de su domesticidad. Unos pasos más allá, un mozarrón de librea soñaba, inmóvil, estatuario, inútil, como ese guerrero puramente decorativo, que en los cuadros más tumultuosos de Mactecna, está meditando, apoyado en su escudo, mientras a su lado se desarrollan escenas de carnicería. Apartado del grupo que atendía a Swan, parecía terminantemente decidido a no interesarse en aquella escena, que iba siguiendo vagamente con la mirada, como si fuera la degollación de los inocentes, o el martirio de Santiago. ¿Se daba mucho aire a los individuos de esa raza desaparecida, o que acaso nunca existió más que en el retablo de San Zenón, o en los frescos de los Eremitani, donde Swan se encontró con ella, y donde aún sigue entregada a sus sueños? ¿Qué parece salida de la cópula de una estatua antigua con un modelo paduano del maestro, o con un sajón de Alberto Durero? Los mechones de su pelo rojizo que la naturaleza rizó, pero que la brillantina alisaba, estaban tratados muy ampliamente, como en la escultura griega, que estudiaba sin cesar el maestro de manto hay que, aunque no toma de la creación otro modelo que el hombre, sabe sacar de sus simples formas riquezas variadas, cogidas a toda la naturaleza viva, de modo que una cabellera con sus bucles lisos y puntiagudos, o con la superposición de su triple diadema floreciente, parece, al mismo tiempo, un montón de algas, una anidada de palomas, una guirnalda de jacintos, y una franja de serpientes. Aún había otros lacayos, colosales también, a los lados de la monumental escalera, que, gracias a su decorativa presencia, y a su inmovilidad marmorea, habría podido recibir el nombre de Escalera de los Gigantes, como la del Palacio de los Dukes. Por allí subió su antriste al pensar que Odette nunca había pisado aquellos escalones. En cambio, con qué gusto hubiera trepado por los escalones negros, malolientes y escurridizos de la modistilla retirada, con qué gusto habría pagado más caro que un prosenio abandonado el derecho de pasar en aquel quinto piso los ratos que Odette iba allí, y aún los ratos en que no iba, para poder hablar de ella, vivir con personas que ella trataba, sin que Swan las conociera, y que precisamente por eso le parecía que guardaban una parte real, inaccesible y misteriosa, de la vida de su amante. Mientras que en aquella pestilente y deseada escalera de la modista, por no haber en la casa otra escalera de servicio, se veían todas las noches, a la puerta de cada cuarto, encima del felpudo, sentadas botellas sucias y vacías para el lechero, en la escalera magnífica y desdeñada que Swan iba subiendo a vía, a uno y a otro lado, a distintas alturas, ante la anfractuosidad que formaban en el muro la ventana del portero, o la puerta de una habitación, representando el servicio interior a ellos encomendado, y rindiendo pleitesía a los invitados, un portero, un mayordomo, un tesorero, buenos hombres que vivían todo el resto de la semana muy independientes, cada uno en sus habitaciones propias, comiendo allí y todo, como tenderos modestos, y que quizás pasarían el día de mañana a servir a un médico o a un industrial, muy atentos a las instrucciones que les habían dado antes de endosarse la librea, que rara vez se ponían, y que no les venía muy ancha, manteníanse tiesos, cada uno bajo el arco de una puerta o ventana, con una brillante pompa, entibiada por la simplicidad popular, como santos en sus hornacinas, y un enorme pertiguero, como los de las iglesias, golpeaba las losas con su bastón al paso de cada invitado, al llegar al final de la escalera, por donde le había ido siguiendo un criado de rostro descolorido, con una corta coleta recogida en una redesilla, igual que un sacristán de Goya o un escribano, Swan pasó por delante de un pupitre donde había unos criados sentados, como notarios delante de grandes registros, que se levantaron e inscribieron su nombre, atravesó entonces una pequeña antecámara que, al igual de esas habitaciones famosas de rebuscada desnudez, destinadas a albergar una sola obra de arte magistral, y en las que no hay nada más que la obra maestra, exhibía la entrada, al modo de preciosa efigie de Benvenuto Cellini, representando una atalaya, un lacayo mozo, en el cuerpo levemente inclinado hacia adelante, alzando por encima de su altísimo cuello encarnado, una cara más encarnada aún, de la que escapaban torrentes de fuego, de timidez y de solicitud, el cual atravesaba con su mirada impetuosa, vigilante y frenética, los tapices de avisón que pendían a la puerta del salón, donde ya se oía la música y parecía espiar, con impasibilidad militar o fe sobrenatural, un ángel o vigía desde la torre de un castillo o de una catedral, la aparición del enemigo o el advenimiento de la hora del juicio, encarnación de la vigilante espera, monumento de la alerta, alegoría de la alarma. Y a Swan ya no le quedaba más que entrar en la sala del concierto, cuyas puertas le abría un ujier de cámara, cargado de collares, inclinándose como para entregarle las llaves de una ciudad. Pero Swan iba pensando en aquella casa donde él podría estar ahora, si Oded le hubiera dejado, y el entrevisto recuerdo de una botella de leche vacía encima de un felpudo le oprimió el corazón. Swan volvió a encontrarse de nuevo con el sentimiento de la fealdad masculina, cuando pasada la cortina de tapices sucedió al espectáculo de la servidumbre, el espectáculo de los invitados. Pero aquella fealdad de las caras, aunque muy bien conocidas por él, se le aparecía como cosa nueva, porque los rasgos fisonómicos, en lugar de servirle de signos para identificar a tal persona que hasta entonces se le representaba como un haz de seducciones que perseguir, de aburrimientos que evitar o de cortesías que rendir, vivían ahora en perfecta autonomía de líneas, sin más coordinación que las de sus relaciones estéticas. Y hasta los monóculos que llevaban muchos de aquellos hombres entre los cuales estaba Swan encerrado, y que en otra ocasión, lo más que hubiera sugerido a Swan es la idea de que llevaban monóculo. Ahora, desligados de significar una costumbre idéntica para todos, se le aparecían cada uno con su individualidad. Quizás por no mirar al general de Forcheville y al marqués de Breauté, que estaban charlando a la entrada, más que como a dos personajes de un cuadro, mientras que por mucho tiempo fueran para él útiles amigos que le presentaron en el jockey club y le sirvieron de testigos en duelos, se explicaba que el monóculo del general, incrustado entre sus párpados como un casco de granada en aquel rostro ordinario, lleno de cicatrices y de triunfo, ojo único de un cíclope en medio de la frente, pareciera a Swan herida monstruosa que cargaba de gloria al herido, pero que no se debía enseñar. Mientras que el monóculo que el marqués de Breauté añadía, en señal de fiesta, a los guantes gris perla, a la corbata blanca y a la bimba, reemplazando con él sus lentes cuando iba a fiestas aristocráticas, lo mismo que hacía Swan, tenía pegada al otro lado del cristal como una preparación de historia natural en un microscopio, una mirada infinitesimal, llena de amabilidad, que sonreía incesantemente por todo, por lo alto de los techos, lo magnífico de la fiesta, lo interesante del programa y la excelente calidad de los refrescos. Caramba, ya era hora, hacía siglos que no le echábamos a usted la vista encima, dijo el general, y al observar sus cansadas facciones, creyó que lo que le alejaba de los salones era una enfermedad grave, y añadió, pues tiene usted buena cara, ¿sabe? Mientras que el marqués preguntaba, ¿qué hace usted por aquí, amigo mío? A un novelista mundano que acababa de calarse el monóculo, su único órgano de investigación psicológica y de implacable análisis, que respondió con aire importante y misterioso, arrastrando la R. Estoy observando. El monóculo del marqués de Forestel era minúsculo, no tenía reborde, y obligaba al ojo en que iba incrustado a una crispación dolorosa y constante, como un cartílago superfluo de inexorable presencia y rebuscada materia, con lo cual, el rostro del marqués tomaba una expresión de melancólica delicadeza que hacía creer a las mujeres que el marqués era capaz de sufrir mucho por ellas. Pero el del señor de Saint-Condé, ceñido, como Saturno, por un enorme anillo, era el centro de gravedad de un rostro que se gobernaba por la pauta del monóculo, y la nariz roja y temblona, y los labios abultados y sarcásticos, aspiraban con sus gestos a ponerse a la altura del brillante fuego graneado que lanzaba el disco de cristal, fuego preferido a las miradas más bonitas del mundo por jovencitas snobs y depravadas en las que despertaba ideas de artificiales delicias y de refinamientos de voluptuosidad. Entretanto, detrás de su monóculo correspondiente, el señor de Palancy, que paseaba lentamente por todas las fiestas su cabezota de carpa con ojos redondos y que, de cuando en cuando, alargaba las mandíbulas como para buscar su orientación, parecía que llevaba consigo tan solo un fragmento accidental y acaso puramente simbólico del cristal de su pecera, fragmento destinado a representar el todo y que recordó a Swan, gran admirador de los vicios y virtudes del Giotto en Padua, aquella injusticia junto a la cual se ve un ramo frondoso que evoca las selvas donde tiene su guarida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!